No subieron a esta web, no lo han subido, no, es que como se van subiendo aquí, o a un calendario que lo suban al final, si al final si se va a subir David, pregunte la ciclóxica y hacen los dos ¿Para comas? Ah, es que la traen con el de... ¿Como la traen en mazalana? Ah, ok